EMA EMA representa las siglas de Entrenamiento Mental para la Actuación. Se trataba de aunar un conjunto de recursos y herramientas que fueran entrenables sistemáticamente para poder mejorar el rendimiento en el momento de la actuación. Los pensamientos, las emociones, esa vida de estudio... Esto es un complemento para que el músico se entrene en el momento de la actuación. Ocurre que un porcentaje muy grande de músicos, más del 90%, sienten que en el momento de la actuación su nivel baja en comparación con lo que hacen en casa o en el aula de estudio. Una de las carencias que tiene hoy en día la pedagogía musical o el estudio musical de los intérpretes es que preparan mucho la parte artística, la técnica, la interpretativa, pero se olviden del momento. El Entrenamiento Mental viene para suplir esta deficiencia. Si entran en el momento, pueden donar un 100%, pueden rendir más en el momento de la actuación musical. La gestión de las emociones, la capacidad de la concentración, de mejorar la capacidad de la concentración, la automotivación, el concepto de planificación, que es muy importante. Básicamente, en esos cuatro grandes grupos es en lo que basamos todos los recursos que aunamos en EMA. Hola, Marta. Hola. Bueno, si quieres explicarme un poquito, para hacer una pequeña introducción, de qué te impulsa a venir aquí, a trabajar un poquito. Sí, pues que si tengo algún concert o alguna audición que tengo que tocar yo a veces, que ahora el público me suele ficar nerviosa, pues de pensar, pues todo el público que hay, la gente que piensa de mí, dirá, esto toca bien, esto no toca bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, yo lo primero es decirte que eso es una cosa muy habitual, lo que sí que hay son herramientas y dinámicas para desarrollar habilidades, para mejorar, gestionar, todo eso que digamos gestionar en el momento, algo que no nos han enseñado. Entonces yo lo primero que te voy a demandar es que intentes tocarme una pesa, intenta hacerlo, por favor, como siempre te han dicho, ¿eh? sin ningún fallo, ¿vale?, sin desafinar. Muy bien, esto es una prueba y ahora lo que te voy a explicar es una parte de cómo funciona la nuestra mente. Los nuestros pensamientos, en el fondo, serían más bien imágenes. Y normalmente a nuestra mente le cuesta mucho entender la negación. Si yo te demano que tú tanques los ojos, tanca los ojos, por favor, y te digo que penses una montaña verde, muy verde, muy verde. Al medio quiero que te penses en un árbol, en un gran tronc, una copa verde también, con fuyes amplas, pero no quiero, no quiero que penses en una poma roja. Y ahora oye los ojos, me gustaría que me digas qué has visto, una poma roja, ¿no? Si yo te digo no quiero que falles, lo primero que ves tú es el fallo. Yo te voy a preguntar que ahora, tanques los ojos y penses la mejor interpretación de ese mismo fragment. Ese fragment conforme tú vols que sona. En la poma, tanque, 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 bien, tanque, 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 tanque. ¿Qué tal? Yo no. Yo pensé que sí. Realmente es algo que la psicología del deporte viene desarrollando desde hace mucho tiempo. El 90% de las aportaciones que tiene EMA vienen de la psicología del deporte. Hay que conocer todo lo que hay alrededor del músico, la personalidad del músico, cómo es, la relación tan especial que se da en la actividad musical. Y entonces en ese contexto aplicar, traducir las técnicas de visualización, concentración, de tener clases objetivos para que en el momento de la actuación rendisquen al 100%. Hay por ahí una afirmación de un neurólogo americano que decía, después de haber estudiado la música, dijo que el músico es el atleta del músculo pequeño. Pero realmente es lo mismo. Son acciones motores de gran precisión, pero mientras ellos utilizan los músculos grandes, nosotros utilizamos los músculos más pequeños. Muy bien, Marta. Ya tu que entras semanas trabajando en el tema de la relaxación muscular, y ahora, como comentábamos el otro día, anam a hacer la relaxación diferencial. Muchas veces cuando, por ejemplo, en situaciones de concentrarse mucho, en situaciones de hacer un fallo, en situaciones de tocar fuerza, sobre todo, hacer dos cosas que no tienen mal. Los músculos que tenéis mucho, y los que no necesiteis tan bien. La idea sería, incluso más que estar relajados del mundo del escenario, me gustaría decir, estar en una adecuación muscular. A mí me voy a hacer ahora algunos ejercicios que ya sabes. Lo que quiero es que pases el atleta en el brazo derecho y que la mano la relajes totalmente. Y notas la idea, pero la idea es que no tienes que estar pendiente de la música. Y quiero que pases el atleta y que el teu cap, como ya han trabajado tres semanas, es que vinguen esa sensación de relaxación del teu cos mientras estás pasando el atleta, ¿vale? En el sucio ovejo, tranquila, vinga. Muy bien, continúa. Pero voy a que me des aquí el brazo un poco, ¿eh? Notas la relaxación del brazo esquerre. Vull que las teves sensaciones no estiguen así, ¿eh? Estiguen allá muy bien. Noto el brazo de la baja de la izquierda. Vale, ya está, pareo. Ok. Ahora vamos a trabajar ahora los te brazos. El que vull que es que facis ahí escales, pero te torno a dir que el 100% de la teva concentración o focalización estiga ahora, por ejemplo, en este brazo, mientras tú facis escales ahí, ¿vale? Vale. Muy bien. Los tres cosas ahí, con esto está, y que tú notes. Fes alguna respiración también profunda, que notes escames, relajad, mientras estigues de manera automática tocando ahí. Vale, parem ya. Muy bien. Estos momentos de 10 segundos son los que quiero que poco a poco haces practicado. Un buen ejercicio que hay también, que quiero que haces ahora, es un regulador muy largo. Comences en piano, regresa un fort, 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 y después piano. Si esto no lo trabajamos, lo que hacemos normalmente es que cuando hacéis piano, a lo mejor se puede relajar un poco, cuando hacéis un fort, se tenseu mucho y después no. Yo quiero que el tuyo caso esté igual de relajado mientras hacéis el piano y hacéis el fort. Comencem, pero que el tuyo caso estiga pendent de escames, de espeos, de la esquena, que te relajes fent el regular, ¿vale? Venga. Noto las camas, noto la mascarra, aprieta más, noto la esquena a relajar más, ¿vale?, 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 ¿vale? Cuando has apretado un poco más, estás notando la reacción del cuerpo, ¿vale? De eso se trata. La tarea que tienes ahora, las próximas semanas, que haremos que, a poco a poco, vayas pendent más de la parte musical interpretativa, pero sin olvidar las sensaciones corporales mientras estás haciendo música. Cuando empiezan a trabajarse todas esas áreas, si un músico estaba acostumbrado a tocar a un nivel, digamos, ocho en su casa y cuando llegaba el momento de la actuación estaba dando un nivel seis, pues acercarnos, si puede ser, al nivel ocho o incluso sobrepasarlo. ¿Por qué aceptar que en el momento de la actuación va a bajar mi nivel y no pensar que puedo dar más? Algo que lleva haciendo ya hace mucho tiempo la psicología del deporte. ¿Por qué no aplicarlo eso? Algo que lleva haciendo ya hace mucho tiempo la psicología del deporte. Algo que lleva haciendo la oriented facilitate Bott